¡Hola! ¿Qué tal? ¡Buenas gente! ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¡Hola, hola, hola, hola! Muchísimas gracias a todas las personitas que están por aquí. ¿Cómo están? Hoy, como sabéis, era un día especial. Tenemos un stream especial. Por supuesto, muchísimas gracias a Sergio y a Toni por aceptar la invitación, que teníamos ganas ya de tenerlos por aquí. Hubieron algunos inconvenientes, pero lo bueno se hace esperar. Sergio Hernández es escritor y guionista, fundador de Coiver. Seguramente no lo diga bien, porque yo el acento canario para arriba siempre. Es la primera generadora creativa de contenido de ficción en España. Y por otro lado también tenemos a Toni Caballero, que es ilustrador y dibujante profesional de manga. Y además fue finalista hasta cuatro veces del premio de manga que tiene Norma Editorial. Así que muchísimas gracias de verdad de nuevo por darnos el sí a estar por aquí, que es un día de lujo para vosotros. Es curioso porque yo el tema de Norma, hace tiempo, de vez en cuando, ojeaba un poco a los finalistas, pero por encima. Y me quedé en la cabeza con el dibujo de Toni, en plan, porque cuando lo vi en finalistas, no sé cuál sería ni qué edición sería, en alguna lo vi en finalistas, dije, Dios, este dibujo es tremendo. De hecho me acuerdo enseñárselo a la hora de decir, mira este, plan, como que me dejó en shock, no estaba acostumbrado a ver ese estilo de dibujo en los finalistas de Norma en general. Entonces me quedé en shock y cuando vi que se anunciaba lo de Planeta Manga, fue como, bueno, mi gusto tenía razón. Bueno, bueno, Fabi. Bueno, chicos. Bueno, ya sabemos que se conocieron a partir del tema de la música, si no estoy mal, llevan ya como cuatro años trabajando juntos y creo que fue Sergio el que es el que inicia el trabajo junto, el que propone ya crear algo junto. ¿Qué es lo que te lleva a proponérselo a Toni? O sea, me refiero, cuando ya estaban con el tema de la música, ¿salió en algún momento algún tema de trabajar juntos o pillaste a Toni un poco por sorpresa? Yo creo que lo pillé un poco por sorpresa, ¿no? Me pasaba lo mismo que os pasó a vosotros y es que a pesar de conocernos ya del mundo de la música y de saber que teníamos inquietudes y referencias similares, vi uno de sus dibujos por Instagram y dije, bueno, vamos a ver, este chico que dibuja también, algo tenemos que hacer juntos porque siempre he sido como de culo muy inquieto, he sido muy multidisciplinar y me apetecía mucho hacer algo a nivel de cómic por esa época y justo vi lo que estaba haciendo Toni y dije, vamos, yo tengo que llamarle, convencerle como sea de hacer una obra juntos, ya sea de manga, de cómic americano, de lo que sea y hacer equipo porque seguro que podemos conseguir algo muy chulo y bueno, el resto, como suele decirse, pues es historia. En cuanto a Back Home, que ha sido pues el gran éxito y la obra un poquito de la que vamos a hablar hoy más, que tiene la obra por ahí en las manos, la idea original es de Toni, por lo que hemos podido escuchar allá por 2013. Esta idea un poco de dónde surge, era consultando con la almohada, viendo las nubes pasar, ¿cuál es la inspiración un poquito de dónde viene la idea? Pues la verdad es que es un mix de, bueno, de todos los mangas que leían en la época, como el rollo survival, todo el cine, el rollo ciencia ficción, porque al principio no era tan monstruos, eran más líneas paralelas distintas que interactuaban entre sí, pues por eso, en principio los monstruos eran ese tipo de personajes de líneas paralelas, un poco intelectual y todas estas cosas y al final pues lo quise simplificar un poco, pero fue demasiado y hasta que entró Sergio en el proyecto, pues bueno, no le dimos tantas capas, tanto peso a los personajes como, bueno, pues como lo que es Back Home ahora. ¿Y en qué momento fue entonces cuando decidiste, voy a meter a alguien en este proyecto? Voy a hablar con Sergio para meterle. Pues ya habíamos trabajado juntos con Ryoko, una obra que presentamos en la norma editorial que quedó finalista, y fue en el momento de que yo con los guiones hasta cierto punto puedo mantenerlos, pero después como que se me escapa, me cuesta mucho ir atando a cabo, y le dije, bueno, vamos a hacerle esto una cosa un poco más grande, en ese momento pues coincidamos mucho en The Walking Dead, en sus personajes, en cómo trata pues Killman cada personaje en las páginas, y quería hacer algo así, sabía que Sergio en ese momento con Ryoko, sabía cómo hacerlo, y sabía cómo hacerlo bien, entonces le dije, Sergio, tío, métete en esto y vamos a ver si lo podemos sacar adelante. Y ya a la hora de... Un marrón. Me encanta, yo sería muy así. Sí, total. Ya lo que es a nivel presentarlo a Planeta Manga, cómo fue un poquito el proceso, ya estaba, ya tenía como las ideas iniciales, y ya se presenta, o ya más o menos tenías como la línea de por dónde iban a tirar, cómo fue, básicamente. Bueno, el proyecto lo teníamos ya bastante armado, de hecho teníamos ochenta y pico páginas de muestras, lo cual es algo bastante loco y masoquista al mismo tiempo, pero al fin y al cabo nos apetecía hacer para demostrar lo que podíamos llegar a hacer, ¿no? Juntos. Y nada, el proyecto lo teníamos, digamos, en un poco, en un limbo editorial, porque no sabíamos cómo moverlo. Como sabéis, hacer manga en España hace cinco o seis años era muy distinto a como es al día de hoy, y hay un montón de oportunidades, ¿no? Por suerte. Y cuando vimos que se anunciaba el proyecto de Planeta Manga nos pareció un prefecto, ¿no? Porque al final Backcomb estaba pensado para tener otro formato a nivel narrativo y de estructura, pero sí que es verdad que como también bebíamos mucho de esas series de ciencia ficción con las que nos habíamos criado en los noventa y principios de los dos mil, pensábamos que podía encajar, ¿no? Con este formato serial de dosificar la información, con cliffhangers al final, y nos pareció que valía la pena escribirle a ese Planeta también en un ejercicio de honestidad y decirles, oye, mirad, pensamos que la obra encaja por este tipo de razones, que hay veces que cuando escribes en un editorial, pues te inventas, ¿no? Esas razones que es algo que está fatal. Siempre hay que ser honesto o no ir a ese editorial, ¿no? Y ¿cuál fue nuestra sorpresa? Al ver que nos respondían y nos decían que efectivamente consideraban que era algo que era muy coherente y que iban a apostar por el proyecto. O sea, que súper contentos. Además es interesante de cara a que, bueno, Planeta Manga al principio parecía que iba a enfocarse más, pues a un público a lo mejor más juvenil, y en este caso pues es una obra más adulta, ¿no? Entonces era como que realmente ampliaba fronteras Planeta Manga para hacerla para todos los públicos, que yo creo acertadamente, porque yo creo que el público objetivo que más compra Planeta Manga es precisamente, pues, gente adulta, de primeros. ¿Cómo lo perciben ustedes, ya que al final pues reciben mucho a la gente, ¿no? En los eventos y lo que sea, ¿perciben que es más a nivel adulto o ven mucha gente más pequeñita? Yo creo que de todo un poco. Sí que por género o por temática, el público que suele asistir a las filmas, a las charlas, a los eventos y tal, sí que suele ser un poco más adulto, que son 20, 30 años quizá. Pero como también la vertiente de mi artística es como para otro tipo de público quizá o un poco menos dura, entonces yo creo que por esa vertiente más artística sí que se acerca un poco de público pues un poco más joven, un poco relacionado con obras que no son tan de ciencia ficción, se vienen de ese estilo de obras. No sé, ¿qué opinas, Sergio? Sí, yo creo que el público juvenil que se nos acerca sí que es verdad que es un público que viene puramente del manga, aunque hay de todo, y que el público más adulto es público que generalmente, no siempre, por supuesto, pero muchas veces viene del americano, entonces que al final lo que es la narrativa o la puesta en escena la ha recordado mucho a Garcenis o este tipo de guionistas un poco más duros en ese aspecto y más violento con mucha sangre y muchos tiros y quizá por eso, por ser un manga muy cinematográfico y con muchas reminiscencias del americano se acerca, o sea que al final hay un poco de todo y también intentamos que, bueno, en ese sentido complacernos a nosotros como lectores, que al final somos los principales lectores y los primeros al hacerlo, pero también a ellos y hacer un poco de balance entre todo. Pues, bueno, de cara al mundo editorial, que sé que además tenéis un curso súper interesante que habláis no sólo de dibujos sino también de todo, de guión y también de cómo publicar y hay una cosa que, bueno, que sí que también es fruto del éxito de la obra que es que vayáis a publicar en Italia, en Manga Senpai la obra y es curioso porque estamos viendo también editoriales italianas como es Shopdom aquí en España o Letra Blanca, pues que aquí en España mismo están publicando manga francés, manga italiano que por cierto tenemos aquí acrónimos para todas, es el manga ñol, el manga ces y el preferido del chat, el manga lano. En este sentido, el proceso para editar en Italia, ¿habéis tenido algo que ver? Porque sé que, por ejemplo, Sergio, tú estudiaste por allí, por Roma, el tema de guionista, entonces, ¿habéis tenido algún papel en la edición italiana o absolutamente en nada? No, la verdad es que siempre hemos dicho que estamos en la mejor casa posible, que es Planeta porque al final no solamente está formada por un equipo humano increíble sino también por profesionales de primer nivel y yo creo que es una de las editoriales más potentes de Europa entonces, en ese caso, ser autores dentro de Planeta y de Planeta Manga pues evidentemente no te garantiza el hecho de que te vayan a licenciar pero sí de que haya unos profesionales detrás que peleen porque eso suceda porque al final también los que estamos haciendo manga en Occidente aunque, por supuesto, que vamos del manga japonés yo creo que tenemos un estilo propio también un poco por obligación y por honestidad de los referentes con los que nos hemos criado y eso hace que pueda llamar la atención a editores franceses o italianos en este caso fue la propia Planeta la que consiguió la licencia italiana que ya publicándose, bueno, si te digo la fecha exacta la verdad es que me la invento yo creo que un añito o un poquito más y en Francia tendría que salir para este año que viene entonces, muy contentos con el trabajo que está haciendo Planeta y también un poco superados por la sensación de ver tu obra traducida a otros idiomas que no terminas de creértelo, aunque lo veas de cerca sigue siendo un sueño De lo que es a la hora de entregar la obra ya que estaban hablando de que había como unas 80 páginas de esas 80 páginas se cambió algo y de por sí hay una libertad creativa dentro de Planeta Manga o les intentan dar ideas ¿hay algún proceso por ahí? ¿o es simplemente ustedes dos? pues de las primeras 80 páginas lo que tuvimos que hacer es espejarlas porque al principio pues Bajo comenzaba en sentido occidental y bueno, tuvimos, hay algunas, de hecho en las primeras páginas hay algunas escenas donde los militares cambian de mano las pistolas pero nadie se ha dado cuenta y otras pues bueno tuvimos que retocar un poco o ya no espejar sino intercambiar viñetas para que el orden pues fuera un poco más adecuado al manga japonés y de la editorial que si no se hace algún cambio, ninguno, la verdad lo que sí que nos dan es, o sea, nos proponen muchas ideas en plan, ¿queréis hacer un desplegable? ¿queréis hacer? como todo esto que añadimos en el primer tomo pues bueno, un poco con la editorial que siempre están pues eso, habidos de hacer cosas nuevas y de proponer más cosas así que súper contentos no sé si es algo común o no pero por lo menos a nosotros nos dan muchísima libertad y siempre están súper felices de lo que entregamos que bien, muy contentos con ello que bien, que bien por cierto el desplegable, verdad que es una pasada y de hecho yo era como, ah mira, pero esto cuando acaba en plan, el desplegable me ha ganado lo de la historia estaba muy chulo, estaba muy chulo y de cara a lo que ha comentado Sergio sobre hacer manga pero realmente con un toque que es al final pues lo estás haciendo desde tu cultura entonces es inevitable que se meta también en tu propia cultura ¿habéis tenido algún problema o más que problema habéis sido conscientes de que estabais creando un manga y de que teníais que a lo mejor adaptaros o no a ciertos cánones o simplemente habéis trabajado como lo haríais con cualquier otro cómic? yo creo, bueno ahora que lo diga Tony si no hablo mucho yo creo que hemos sido bastante honestos en todo momento con nosotros mismos hemos hecho lo que nos apetecía hacer y sí que es cierto que pensábamos en el tipo de target que podía tener back home y de tratar de hacer algo que valiese la pena para ese tipo de gente y que le interesase pero más allá de eso, sí que es cierto que yo creo que no hemos tenido tampoco que hacer un esfuerzo por decir, bueno si esto lo hiciese en Japón lo haría de otra manera, yo creo que sería más o menos igual ahora porque al final es un poco lo que nos apetecía hacer con los elementos que teníamos para jugar con ellos y que en ese aspecto pues es una obra muy honesta no sé qué pensará Tony sí, sí, totalmente con las herramientas que teníamos y con la experiencia al final es nuestra primera hora es el primer cómic que publicamos pues bueno, al final bebes de todas las influencias que tienes y las mezclas como puedes sí es cierto que por ejemplo con Reflejos del Futuro que salió hace poco sí que como quiten elementos de las viñetas o tanto trabajo de las viñetas y sí que tiene un aire un poco más manga que, un poco más manga, Vascon es manga pero un poco más japonés o limpio que Vascon pero eso fue bueno, la experiencia y publicar distintas obras y poder cambiar el estilo entre obra y obra al final Vascon pues nació de una manera y tenemos que desarrollarla de principio a fin de esa manera en la que nació entonces pues bueno al final, bueno eso justo que comentabas Tony yo creo que también va un poco con el ritmo de trabajo que se lleva en Japón que no todas las obras se permiten un grado de detalle enorme entonces entra la sensación de que si la viñeta está más vacía parece más manga pero bueno también hay excepciones en Japón entonces no creo que eso tampoco sea como impedimento de que parezca manga o no el grado de detalle Sí, pero te da esa sensación Sí, sí, claro Y justamente tocando el tema de Japón sabemos de autores europeos obviamente españoles incluidos desde Chile que han publicado en Japón ¿Hay alguna posibilidad de que Back Home se vea en Japón? y si no es así ¿Tienen ideado algún algo por ahí de intentar publicar allá? ya sea incluso presentándose algún concurso Tony ha hecho cositas para Japón Sí, hemos visto algún concurso de ilustración que presentaste y que solo vimos Sí, pues él dice como tres one shots porque no son one shots de 20 páginas no llega y sí que me propusieron propusieron hacer un one shot para la revista digital de Coamix que ahora mismo no sé qué nombre tiene pero a lo mejor se llama Coamix y me lo propusieron pero todo se quedó un poco en el aire y al final pues se perdió el interés no hubo más pero por nuestra parte estaríamos encantados tanto de poder llevar Back Home a Japón como de poder crear algo para ir sabemos lo difícil que es y tenemos amigos y compañeros que bueno que están ahí peleando en Japón entonces pues es complicado pero bueno es el sueño al final Obviamente y en cuanto a este para Tony sobre todo en cuanto a Reflejos del Futuro con Blanca Mira ¿cómo este proyecto se da ya? ¿lo organiza Planeta como tal? ¿o es fruto del contacto que habéis tenido con otros artistas a raíz de haber entrado en Planeta Manga o incluso anterior a lo mejor ya os conocía y no lo sé ¿y cómo de diferente ha sido trabajar con una guionista diferente? Pues Blanca la conocí creo que antes que de trabajar con Sergio puede ser o no o después más o menos por la que y nada me propuso hacer una portada para una de sus novelas y en ese momento pues me ilusionó mucho porque yo era fan de lo que había hecho con Marust en Unmortem de hecho ese año fue el único año que no me presenté al concurso y súper feliz porque ganaron porque de todas las obras la que me leí o sea la que más me gustaba era la suya porque de Valus sí que conocí su trabajo de mucho antes y me lo propuso y le dije encantado de hacer la portada y tal y bueno ya los meses con tener un poco más de contacto y tal me dijo oye me gustaría hacer algo contigo un WANX o tú algo para Planeta y ha llegado un momento te gustaría y yo sí sí claro encantado cuando cuando tenga un poco más avanzado Backcom pues bueno le damos y total a los dos meses me dijo oye que hablo con Planeta que adelante cuando nos ponemos y al final pues bueno con todo el trabajo de Backcom pues tuvo que hacerse rápido y aproximadamente mes mes y medio salió el WANX o TIP súper bien Blanca es un amor me corrió un par de cosas que quería que fueran tal cual y totalmente totalmente corrientes y a tope con 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 sus propuestas y yo creo que salió muy guay sí que es cierto que bueno con más tiempo y con con un poco más de margen con Backcom pues me hubiera gustado pues elaborar un poco más las cosas pero yo creo que es ese punto de quitarle elaboración o quitarle machaque a las páginas el que le da un aire un poco más fresco más dinámico en las piñetas entonces lo que aprendí es que el próximo proyecto se va a parecer mucho más a la estética de reflejos que a la de abajo entonces muy curioso sí que guay y continuando con con Tony una de las obsesiones que se dicen que tienen los dibujantes es conseguir un arte que te identifique que sea único que la persona que te lee diga esto es de Tony Caballero claramente esto es algo que te ha preocupado a ti también y has visto o sea te preocupó en algún momento que el cambio a un estilo manga afectara eso o no es que quiero decir yo artísticamente soy bastante distinto a lo que dibujo en Vasco entonces por ese aspecto es raro porque mucha gente me conoce por Vasco y otra gente me conoce por la ilustración que sí que los personajes pues bueno tienen al final unos dejes en los rasgos y este tipo de cosas pero al final la ilustración es como súper color inchi y rositas azules y Vasco me es oscuro monstruos entonces es un poco a mezcla o sea a medio camino entre todo muy contento porque Vasco me sé así pero al final lo que me identifica más artísticamente es el estilo que llevo pues como con mis ilustraciones pero bueno es el primer proyecto ahora más proyectos habrán cosas de color y ya será mucho más identificativo de lo que suelo hacer y bueno otra cosa de la que nosotros aquí pues somos un canal que hablamos prácticamente todo de manga y hacemos un montón de análisis de los autores y nos flipa mirar las inspiraciones de los autores de dónde viene todo ¿no? cogemos a un autor además solemos hacer cruz de lectura de obras y siempre escoger al autor y ir recorriendo inspiraciones hacer como el árbol genealógico prácticamente del autor en este sentido pues bueno empezamos con Sergio sí que hemos visto incluso desde tu obra de la última canción de primavera que bueno pues que hay ahí una influencia de Japón ya por lo menos en la ambientación y hemos escuchado y hemos escuchado con nombres como Murakami como Urasawa Inyozano incluso ¿cuáles dirías que son los autores que más te han marcado que más te inspiran a la hora de escribir? claro bueno yo creo que has dado la clave ¿no? con los nombres sí que es cierto que yo tengo como dos vías una que sí que considero que es mucho más autoral que es la de la la escritura de ficción pura y dura novelas relatos poesía incluso y ahí sí que tengo unos referentes como muy claros y luego está la parte de guionista bien sea de audiovisual o aquí en el mundo del cómic donde me permito ser mucho más fantasioso y hacer las obras que igual me hubiese gustado leer cuando cuando era niño ¿no? entonces en el mundo del cómic sí que es verdad que a nivel de manga no soy tan leído como puedan ser quizá otros compañeros porque me he criado con el cómic americano entonces mis referentes narrativos casi todos son de cómic americano pero en el manga por supuesto bueno Urasawa es dios y luego a nivel a nivel emocional de un autor con el que pueda conectar Asano por supuesto para mí es un grandísimo referente ya no tanto a nivel inspiracional sino a nivel de identificación ¿no? con lo que con lo que hace lo que quiere transmitir la voluntad generacional que tiene incluso aunque no lo no lo hayamos podido retratar en Backcom porque sí que creo que es una obra que obedece mucho más a un género industrial y que busca ¿no? encajarse dentro de este de este concepto de blockbuster ojalá que en un futuro tanto Tony como yo y juntos podamos hacer obras que se apeguen más a esa lírica emocional y que tengan un tono pues bueno mucho más desenfadado e inspiracional que Backcom con la que estamos muy contentos pero bueno también no todo van a ser disparos y monstruitos nosotros somos muchos de ese género así que estaremos encantados de ver que hacéis y de hecho en cuanto a lo que decías Urasawa se encajaría en ese grupo de autores como pues en la novela más común pues como Stephen King que Brandon Sanderson le llama jardineros porque no van dejándose llevar un poquito por los personajes y pueden tener un esquema pero no saben cómo va a acabar la obra en tu caso la obra por ejemplo en Backcom estaba ya definido desde prácticamente el principio cómo iba a acabar las escenas más importantes de la obra o os habéis ido dejando llevar No bueno yo siempre he considerado que soy escritor de mapa es decir soy obsesivo con la estructura de la obra también al haber tenido una formación de cine te obligan mucho a eso aunque al final la estructura no sea algo que se te haga que imponer sobre la obra sino que tiene que servirte de guía y para ayudarte me gusta mucho trabajar los personajes me gusta que esté todo claro desde el principio para que en el momento en el que haya que ir a lo micro a escribir los diálogos las escenas y este tipo de cosas pues ya tener claro a dónde va de esa manera igual te pongo un guiño en el tercer diálogo del primer tomo que luego es el mismo con el que va a terminar la obra tú eso evidentemente no lo sabes pero sí que creo que es gratificante después de haberlo leído todo y con una visión global el hecho de verlo admiro mucho a los escritores que con Murakami por ejemplo pasa lo mismo o eso dice él al menos que se dejan llevar y son capaces de hacerte una obra brillante de 800 páginas pero me parece que requiere de una maestría estructural que yo al menos por ahora no la tengo a ver esos autores suelen adolecer de finales un poco descafeinados entonces tiene su contrapartida totalmente sí y en el caso de Tony porque por ejemplo con el one shot con el one shot el one shot de Mecha Pigou notamos un poquito de influencia quizá de Hiroya Oku con Gantz entonces ¿cuáles son por ahí tu que ha influido en tu estilo? pues sobre todo el Oku Hiroya me marcó pero muchísimo al involucrarme y al adentrarme en el manga y de pasar a no saber dibujar nada a decir quiero hacer algo con este estilo también en el momento que me enseñaron la película de Ghost in the Shell de Mamoru Goshi y también tiene ese aire de personajes muy parecido muy esa onda de los 2000 así muy realista ¿no? y ellos todos pues marcaron un poco el dibujo o lo que quería desarrollar de no saber dibujar nada manga a querer hacer manga entonces pues fui muy fanboy en la época de Oku Hiroya y ahora ya en la actualidad pues bueno veo más de 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 ilustradores o de artistas de de redes que de que de manga porque en manga ya no me fijo tanto en personajes y en fondos sino en las historias entonces ya van por otro camino ya los aprendí mucho durante los años que empecé a desarrollar obras con yo de de ese tipo de fondos fotográficos que bueno me ayudan muchísimo a que sea un poco más fácil de hacer cómics al final y sobre todo pues ilustradores de redes tipo Ilya Kusinó Parken Warren Lowe y este tipo de cosas así pues con estética manga pero con toque realista que van a medio camino del americano del del zapo y un poco de todas estas cosas al final abres Vascom y se acaba notando un poco todo pero pero sí y de cara justamente al dibujo realista que tiene Vascom y que tienen obras pues sobre todo en cuanto a fondos pues me salen obras por Inyo Asano que lo hemos mencionado también Oku Hiroya en este sentido muchos autores manga hemos escuchado que a veces se hacen incluso viajes a buscar localizaciones y echar fotos se toman descansos ¿hasta dónde habéis llegado o hasta dónde llegaríais para ir a buscar localizaciones? Es que hemos hecho muchas cosas Lo más heavy yo creo bueno nos hemos colado en una pista abandonada de Fórmula 1 eso por ejemplo pasó hace relativamente poco aquí en Valencia pero lo más heavy fue contratar a un amigo nuestro japonés para que hiciese fotos en localizaciones muy concretas de Japón para un proyecto que luego finalmente no terminó saliendo por falta de tiempo pero estuvimos como tres meses trabajando con él remuneradamente le pagábamos cada sesión de fotos y yo creo que eso es lo más loco y también nos hemos estado planteando irnos a buscar fondos a Los Ángeles que eso es algo que no descartamos que vaya a pasar que guay o sea totalmente como hemos escuchado de esos otros autores literalmente merece la pena el gasto de viaje merece la pena por el ahorro de tiempo en páginas sociales es muy divertido el hecho de hacerlo sobre todo porque una vez estás en la localización real yo creo que le das también una lógica interna el hecho de decir vale pues el personaje viene por aquí es lógico que tome esta curva si le persiguen pues va a echar a correr hacia el otro lado y te da muchas veces incluso ideas de escenas por lo tanto es muy chulo y luego descubres que es muy chulo aquí en Valencia por ejemplo con el destrozo que hicieron los señores de la alcaldía que había antes claro hicieron la Fórmula 1 pero eso está vamos derruido está destruido entras y dices parece un escenario de Walking Dead literal planta cámara y ruedas y fue muy chulo colarnos pasaba la policía intentar escondernos bueno fue muy curiosa que guay pero hacer el el dibujo ultra realista y pues toman esos fondos etc supongo que también tiene sus problemas cuando te dedicas a la ciencia ficción entonces si tienen que salir pues a parejos o lo que sea hemos visto por ejemplo autores como Asano que hacía sus propios collages con cacharros y los iba montando las fotos en Photoshop o Oku Hiroya con sus modelos 3D que se montaban entonces ¿cómo abordas Tony en este caso el dibujo de cosas inventadas que sean hiperrealistas? Pues más o menos como lo has dicho cuando son cacharros y bueno lo puedes hacer tú mismo con bajas al bazar y compras cualquier trastito que dices esto tiene una forma super guay para hacer una nada un poco los artistas suben su esto pagas una licencia y lo puedes gastar también ayuda mucho y jugando un poco con eso por ejemplo en Backcom las armas de los militares son pistolas de agua con partes pegadas con silicona de linterna y cosas así pues bueno para saltarnos un poco el copyright de la pistola y poder utilizarla y darle un poco más de carácter y también en Backcom probamos una cosa que no sé lo vi en Twitter hace ya unos años a un chico que no era ni dibujante ni nada sino que subió un trabajo con estas cosas y está mira que guay esta forma de hacer dibujos o 3D y es con el modelaje de a ver como una vez a esa palabra como bordices o vértices o no sé que son como figuras que se generan a partir de una fórmula matemática en el programa y te va a crear elementos con esa capa multiplicada por varias veces así es como se ha creado el triangulito de la nave de Backcom que chulo increíble humada las personas los estres hijos sí es que a mí cada vez que descubro una técnica de esta me flipo el día que vi a Sanu echando fotos a cosas del revés era como ¿qué está haciendo esta persona? así que es súper interesante eso qué guay y luego otro de los temas que interesan muchísimo porque al final son dos entonces ¿cómo es el trabajar en pareja? yo creo que la mayoría sobre todo hablando de manga nos viene nos viene un poco a la cabeza Vacuman entonces ¿cómo es el proceso que lleváis a cabo? ¿se le pasa a Toni un storyboard? ¿lo hacéis un poco sobre la marcha? ¿cómo va el proceso? bueno realmente es muy horizontal intentamos que aunque sean departamentos por así decirlo como muy ceñidos en el que yo tomo la decisión final sobre el guión y Toni sobre el dibujo sí que es verdad que nos gusta ser partícipes de manera activa en la parte del otro hay un guión escrito que si lo viésemos ahora pues explicitaría todo lo que pasa con todo lujo de detalles de Back Home y luego a raíz de eso yo hago como un pequeño guión por capítulos en formato de tratamiento narrativo con escenas tipo pues escena 1 Anne sale de casa y va a comprar el pan y digo pues creo que esto va a ocupar una página aproximadamente y con ese texto ya nos reunimos Toni y yo y hacemos los stories juntos nos gusta hacerlo así porque pensamos que es muy guay nos funciona bien además Toni también tiene una visión pues evidentemente mucho más comiquera de la que pueda tener yo como guionista y es muy chulo entonces luego Toni se lo lleva a casa los stories los destroza que es lo que tiene que hacer para hacer algo que funcione incluso mejor en algunos casos en otros pues simplemente funciona lo que hemos planteado y luego ya sobre sobre el arte final yo pongo los textos entonces se consigue pues que sea un proceso en el que todos hemos sido partícipes y que es muy coral en todo momento no nos gusta digamos ceñirnos solamente a los papeles que nos toca o a mí mandarle una historia a Toni y decirle pues aquí es esto sí o sí siempre además intentamos ser como muy altruistas y escuchar al otro y sobre todo también ser muy honestos si yo por ejemplo llego con algo que no funciona Toni ha sido el primero que me ha dicho vamos a cambiar por esto y yo creo que tal y al revés entonces yo creo que es algo muy muy chulo ¿no Toni? totalmente un poco más que añadir de hecho hemos escuchado que incluso a veces cuando Toni dibuja pues se obliga a que haya que cambiar el guión muchas veces para adecuarlo a las escenas ¿no? y todo este trabajo que habéis comentado me lleva a una pregunta y es que aquí como siempre que estamos hablando de manga pues como que estamos acostumbrados a que los autores saquen un capítulo por semana y vosotros tenéis dos meses y eso puede parecer mucho pero claro aquí no tenéis la ristra de asistentes que tienen por ahí por Japón y bueno aquí no está tan aceptado que para vivir solo necesites tres horas de sueño entonces dos meses ¿cuánto es para vosotros? ¿es mucho? ¿vais apurados? ¿tenéis tiempo de sobra? ¿cómo lleváis ese plazo? dependiendo dependiendo cada entrega o dependiendo cada momento al final de dos meses estamos hablando que un mes prácticamente para hacer un capítulo de bajo después siempre pasan cosas que al final no la haces en un mes la haces en 20 días o si tienes más suerte pues bueno ocupas un poco del mes anterior para hacerlo y el primer mes pues lo dedicamos a hacer otros proyectos o dedicarlo yo por mi parte a ilustración en redes para después asistir eventos o asistir eventos con las ilustraciones y al final es un poco de no tenemos un mes como en Japón o unas semanas para hacer un capítulo pero es que al final trabajar para el mercado europeo para el mercado español no consiste en hacer solo una obra sino estar en en mil si se te ha cortado un poquito se te ha cortado un poquito y al final el horario no te diría que es igual de sacrificado porque es como repito ¿me escucháis ahora? sí yo creo que pero se te ha entendido o sea la que se te cortaba pero se te ha entendido no te preocupes sí pues eso aunque el trabajo no sea tan tan castigado como en Japón pues al final sí que se parece un poco con sus pequeñas cosas y con su propia forma de funcionar en el mercado europeo y español esto casa un poquito con una pregunta que ha hecho Nat en el chat de si han tenido algunas discrepancias que le haya costado avanzar con la historia y si implica el tener si ha habido esta discrepancia se han planteado el bueno tenemos este tiempo solo para sacarlo tenemos que tirar de un lado para otro porque el tiempo es limitado generalmente todo ha funcionado muy bien sí que es cierto que en los últimos dos capítulos que se han publicado no vamos a tampoco hacer spoiler pero pasa como una cosa muy guay y que no estaba prevista inicialmente y que surgió a raíz como de una cosa que nos costaba plasmar en stories y que no terminaba de ver Tony entonces a raíz de llamarnos y estar dándole vueltas dimos con esa solución y eso de repente pues agilizó todo pero generalmente discrepancias nunca hemos tenido y cuando yo creo que alguna vez pensamos distinto al final toma la última palabra el responsable de eso si yo por ejemplo digo pues el brazo del malo más grande y Tony dice pues más corto pues manda Tony con razón y al revés pues este personaje que muere aquí y Tony dice pues allá pues muere aquí entonces yo creo que es muy fácil trabajar juntos y hemos tenido suerte también porque al final siempre es complicado trabajar a estos niveles con otra persona pero nos entendemos muy bien y bueno eso que lo que había comentado Tony del ritmo y de cómo al final se acaba pareciendo a Japón dentro de lo que cabe eso me lleva a una cosa es el tema de que siempre bueno se ha comentado y se filtran muchas veces cantidades de que los autores en España en concreto cobran muy bajo y que es muy difícil o eso ya será una pregunta que vendrá después pero que vivir solo de hacer manga en este caso por ejemplo aquí en España en este caso pues sí que hemos visto que el mercado se ha ido expandiendo y pues obviamente pues el planeta manga que salió que está por aquí detrás todas las de planeta manga también han salido a partir de planeta manga nuevas revistas algunas que están por venir todavía que se han anunciado ya pero no han empezado y también que vemos que las editoriales están cada vez más interesadas pues las hemos visto estos últimos meses diciendo se abre apartado para autores nacionales etcétera ¿creéis que el mercado va a mejorar en cuanto a salarios o solo en cuanto a oportunidades? ¿y habéis notado vosotros alguna diferencia de los últimos años? obviamente esta vuestra primera obra como tal así de un cómic más largo pero habéis notado algo en el paso de los años ¿cómo creéis que será el devenir? ¿hay esperanza para dedicarse solo a hacer manga o cómic en general o no? esto si quiere empezar Sergio a responder supongo que la perspectiva es diferente del guionista al ilustrador sí, bueno en este caso yo creo que hablando de evolución que es una forma muy fácil de entenderlo hace 5 o 6 años como comentábamos al principio era una quimera pensar que se pudiese llegar a publicar mangas de manera recurrente más allá del concurso de norma que estaba bien pero por supuesto ni daba para vivir ni daba tampoco para forjar una carrera dentro de la industria y eso con Planeta Manga no solamente lo ha dinamitado todo sino que lo ha hecho posible lo ha convertido en una realidad editorial y eso en muy poco tiempo y sobre todo gracias a los editores a los autores pero más importante todavía a los lectores aquí hay un nicho de gente que está dispuesta a darle voz a los autores de aquí por lo tanto la evolución lógica nos invita a pensar de manera optimista o muy optimista que de aquí a unos 5 o 10 años pues las oportunidades van a ser todavía mucho más grandes y sí que se va a poder empezar a vivir del manga en estos momentos vivir solamente del manga o de hacer manga es por no decir imposible tremendamente complicado sí que es cierto que publicando manga editoriales como Planeta por ejemplo te permiten tener el altavoz mediático como para después dar charlas formaciones como para tener un contacto más directo con la industria hay licencias de las obras como pasa con Bajom en Francia y en Italia y todo eso colabora que poco a poco puedas llegar a tener un estatus de autor para que de aquí a unos poquitos años pues puedas vivir solo de eso también en el caso de los artistas como supongo que ahora dirá Tony pues más comisiones más proyectos con otras editoriales extranjeras trabajos de ilustración artistales y etc por lo tanto yo creo que gracias a Planeta se ha abierto una veda que poco a poco irá aumentando y seguro que si tuviésemos esta charla de aquí a 10 años podríamos afirmar ojalá que sí que se puede vivir solo del manga de momento todavía no es posible pero oye ha empezado algo que es muy grande y que no va a parar por nada del mundo sí sí totalmente por mi parte además de todo lo que ha comentado Sergio pues bueno comentar que claro en el mundo del arte en el mundo de los cómics al final es una carrera de fondo no vas a hacer los mismos trabajos en los primeros pasos de tu carrera artística que al final y bueno pues todo eso va aumentando y va tanto salarialmente como mediáticamente mediáticamente como como hay comentado Sergio como un altavoz para próximos proyectos entonces hace unos años habían como un par de posibilidades solo de publicar en manga en España y hoy cada vez vemos más hay más editoriales de todo tipo tanto Norma Planeta como más pequeñas como pueden ser pues Kame Kame o Letra Blanca o este tipo de editoriales ¿no? al final si un autor o una autora quiere dedicarse a publicar manga pues al final los primeros trabajos son los primeros trabajos y van a estar peor remunerados que los trabajos con más con más años de carrera pero la posibilidad está ahí y es una realidad que hace unos años no estaba entonces pues pues eso poco a poco consiguiendo pues mejores mejores resultados mejores ventas al final todo esto influye y si con lo he comentado muchas veces con muchos compañeros si tu primera obra no le das el cariño ni la repercusión que quieres lograr es difícil que la segunda consigas escalar un paso más en tu carrera y en tu y en tu forma de remunerar tus trabajos pasa lo mismo con los comis como con como con las comisiones al final tu primera comisión no va a ser igual que una comisión cuando tengas cinco obras en un mercado es un poco así el mercado en España es el mercado que hay el mercado Europa es el mercado que hay pero al final las obras o el trabajo que 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 te involucres en ellas hacen que de una obra pequeña puedes saltar a una obra más grande y es lo siguiente es me da pero todo lo indica de unos años atrás hasta ahora el manga ha crecido y es un boom pues artísticamente y como autores y autoras también se nota hay esperanza sí y sí iba a decir y en ese sentido una una rama que hemos visto que bueno va teniendo éxito y no sólo no sólo a nivel occidente sino en el propio Japón hay muchos autores que ahora debutan de forma digital en diversas plataformas digitales donde pues sus obras tienen éxito y acaban siendo publicados esto es algo que os habéis planteado alguna vez o habéis simplemente tuvisteis la suerte de ser editados y ya pues la fama ojalá la fama poco a poco bueno yo en mi caso es que soy un señor mayor y me gusta mucho el papel pero por supuesto yo creo que al final estamos abiertos a todo también por la situación en la que estamos y se nos presenta un buen proyecto que es para digital y que además pensamos que se puede hacer ad hoc para eso y que encaja dentro de esa narrativa dentro de esa forma de consumo pues estaremos encantados pero de momento estamos centrados en el papel porque nos gusta somos un poco puretas para eso nosotros también pero bueno hay que preguntar totalmente y justamente abarcando futuros proyectos ya hemos visto que tenían pensado una novela gráfica a todo color eso implica que no se quieren ahora encasillar en lo que es el tema del manga con Back Home y prefieren abordar como autores de cómic bueno realmente lo que lo que significa hablando con total confianza es que intentamos pues bueno acercarnos a las posibilidades industriales que hay y a lo que nos ofrecen también nuestros editores que son obras en las que piensan que podemos encajar por el género que hemos hecho por el estilo que tenemos ahora en estos momentos como hemos dicho se nos ha presentado la posibilidad de hacer un formato a color más de estilo americano pero bueno al final el estilo es el de Tony y yo creo que es que es muy chulo porque se habla de novela gráfica o se habla de cómic americano pero en realidad es como si salvando las distancias pero es es el mismo estilo manga que hace que hace Tony pero a color y yo creo que va a ser muy chulo entonces más allá al final de encasillarnos en formatos de publicación yo creo que va a ser pues eso la forma de consumo lo que defina el tipo de cómic pero la gente que lo lea cuando salga que esperamos que se lo anuncie pronto pues verá que tiene muchas similitudes con lo que solemos hacer y que al mismo tiempo que estemos haciendo esa obra podamos estar haciendo más mangas o después al final intentamos pues como decía sobrevivir y si nos proponen un proyecto que es muy chulo y en el que pensamos que podemos sacar a relucir nuestro potencial e ir un paso más allá de lo que hemos hecho antes pues nos tiramos de cabeza a la piscina y bueno de Back Home de la obra en sí van a ser dos tomos por si hay alguien que no lo supiera queda otro tomito más ¿cuándo se va a publicar? ¿hay fecha ya prevista? primer trimestre de 2023 eso es lo que sabemos y el primer tomo se publicó en febrero o sea que entendemos que más o menos las fechas están por ahí y bueno esto igual pues no me dices no puedo decir nada pero ¿habrá algún desplegable cosa extra etcétera con ese segundo tomo? es nuestra idea es nuestra idea lo comentamos bien con nuestra editora hace poquito y también le entusiasmó la idea las personas que hayan leído el último número de Planeta Manga pues sabrán que puede que eso tenga que ver con el desplegado hasta aquí podemos ver interesante han notado con el hecho de publicar en Italia en concreto al final en Italia no les llega Planeta Manga que eso es algo que en España por ejemplo es como bueno al terminar esto dices quiero continuar y te vas a Planeta Manga y ya está han notado respecto a eso un problema porque al final al publicarlo en Italia es como la gente en Italia va a llegar va a tener esto y a lo mejor de hasta dentro de un año o así no va a acceder al segundo tomo claro pues de momento no porque se publica en un formato tipo revista que tiene la propia Manga Senpai y es muy chulo porque se va publicando también de esta manera periódica por lo tanto feedback lo recibimos también de de esa manera y nuestra sorpresa es que nos llega un montón de mensajes a veces en italiano otras en castellano en inglés y también nos llegan muchos fanarts que es algo que nos sorprende porque nos encanta y mola mucho cuando ves un fanart con su dedicatoria su firma en italiano y tal es muy chulo entonces tenemos la suerte de que se puede disfrutar así que yo creo que es una de las cosas que pone en valor back home que lo disfrutas mucho si lo lees de manera periódica porque te deja con esas ganas y también si lo lees como formato tomo pues te puedes meter el atracón como si fuese una serie de Netflix y mola porque dices bueno no me quedo con las ganas de saber qué pasa o al menos me quedo menos de lo que lo haría leyéndolo de otra forma y en el sentido al comentar lo de los fanarts qué es lo que más os ha impactado del éxito que os ha hecho a back home porque sabemos que incluso tenéis cosplayers que hacen de back home entonces qué es lo que más os ha chocado desde que bueno desde que esta obra pues ha sido publicada hasta en tomo ¿no? y el éxito que ha tenido hasta internacionalmente pues yo creo que para nosotros lo mismo top ha sido lo de lo de Lune y Isbeth los cosplayers que yo creo que eso fue el show más fuerte de ver nuestros personajes en la vida real pero bueno también todos los fanarts de como vayan de sitio y ya no solo gente que se haya leído back home sino que gente que sigue mi trabajo en redes está interesado por back home y ha hecho un fanart así que es súper guay que bueno que de pasar de estar en casa delante del ordenador echarle horas sin ver qué es lo que hay más allá después pues llegues a eventos y te encuentras a toda esta gente pues haciendo colas para las firmas que eso también es para nosotros fue una locura ver tantas colas con a los eventos que hemos ido en el tour de presionación y un poco toda esa mezcla de a dónde vamos a llegar a bueno pues a toparnos con todo este recibimiento que hemos tenido y siendo nuestra primera obra que al final es como un boom muy fuerte sí yo creo que aparte de lo que ha dicho Tony también hay que agradecer mucho a los medios ya sean digitales o sea prensa escrita o tradicional porque se han hecho mucho eco de la obra y nos han apoyado muchísimo cuando es algo que no tendrían por qué hacer especialmente pero la verdad es que nos han dado una acogida fantástica y también a las instituciones o los organizadores de eventos de toda España que nos han acogido con los brazos abiertos colegios fundaciones que nos han invitado a dar charlas durante meses hemos tenido que hacernos un calendario para intentar cuadrar las charlas que teníamos que dar porque había mucha gente que quería que explicásemos cómo es de hacer manga en España y eso era lo último que nos esperábamos que uno al final cuando hace su obra se espera y yo creo que ha sido muy bonito porque también ha reflejado ese auge del manga y como de algún modo hasta concejales de aquí de Valencia están interesados por gente que estaba haciendo manga lo cual pues demuestra que evidentemente el manga va un pasito más allá y que oye esto no ha hecho más que empezar ahora perdón no 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 iba a decir a modo de curiosidad que es cuál es el último manga que habéis leído Sergio pues el último manga pues te puedes creer que llevaría igual un mes el manga no es tanto no es tanto te diría que el segundo tomo de Dragon Head ah muy bueno porque Tony toma un pan y siempre me daba me decía tío tienes que leerte la que te mola este rollo y tal y no le hacía caso hasta que un día dije bueno pues me la voy a leer y en esas en esas estoy pero llevo ya un mesecito largo sin leer manga gran survival gran survival gran survival gran survival gran survival gran survival y tú Tony yo lookback me lo leí hace un par de días me gustó o sea lo tenía comprado prácticamente desde cuando salió porque me interesó mucho la propuesta y tal pero bueno aún no había tenido tiempo y me lo leí el otro día y es muy guay muy pues bueno la línea Asano poco que te deja así en mitad de la nada pero bueno es lo que lo que esperas de este tipo de obras yo creo que el siguiente viendo vuestros gustos un poco os va a gustar más de Fujimoto digo el siguiente que va a sacar Norma de Sayonaraeri sí porque muy tema cinematográfico y de crear arte y también muy Asano sí entonces está muy bien ese es el que publicaron en digital puede ser sí chicos bueno el lookback también lo publicaron en digital primero y ahora y después lo ha sacado Norma y este es Norma lo sacará en algún momento todavía no lo ha anunciado todavía ¿no? o sí? creo que no pero bueno saldrá sí está sacando todo y si no está legal en Manga Plus gratis el el sí fue curioso porque el lookback al final fue como un boom tan grande que el lookback lo sacaron solo en inglés fue tan grande que Sayonaraeri ya salió directo en español y la última también pero sobre todo Sayonaraeri les va a gustar seguro sí me hace mucha gracia la trayectoria que tiene la carrera que ha llevado que es de en mis inicios y en mis ratos libres publico obras intimistas y de carácter introspectivo que es lo que me gusta hacer pero hay que comer chicos entonces vamos a hacer gente con motosierras ¿no? un poco ese sí sí pero al final sigue una cosa que es rompedora de Fujimoto en ese sentido y es algo que ustedes intentaban hacer también con Back Home lo comentaba Tony cuando tenía esos inicios de Back Home de que quería que también tuviera algún toque más humano al final Fujimoto es un gran maestro justamente en eso es acción es un señor con una motosierra en la cabeza pero la obra tiene un poder en cuanto a cada uno de los personajes la evolución que tiene sus sentimientos se nota al final que es el autor que es entonces es increíble por ese lado como un pum pum con motosierra sí siempre hacía falta hacía juntas muy bueno la verdad y bueno ya hemos hablado justamente de lo que implica ser artista guionista no es un mercado muy sencillo la verdad entonces ¿qué le dirían a alguien en el caso si quieres empezamos por Sergio en el caso de alguien que quiera empezar a dedicarse a escribir porque al final el mundo de escribir libros en sí también es muy muy complicado además con todo el mercado tan amplio que hay entonces ¿qué le dirías a alguien que quiera empezar a publicar o incluso a lo mejor quiera ser guionista de alguien que esté haciendo alguna ilustración? Claro bueno pues como suele decir Tony y lo parafraseo que empiece es decir que se lance a la piscina y aparte de intentar tener una formación que no siempre tiene por qué ser canónica no hay por qué recurrir siempre a las universidades o a los centros sino al final labrarte un estilo propio tratar de buscar una voz leyendo manuales y sobre todo analizando las obras que te gustan y buscando ese por qué que empiecen a escribir una de las preguntas que más nos hacían en las charlas era es que empezaba a escribir una obra pero es terrible yo siempre decía pero es que está bien que lo sea es la primera obra que has hecho no pretenderás ser Shakespeare a la primera de cambio entonces esto es ensayo y error y lo importante es empezar un proyecto y terminarlo porque también con ese proceso hay implícito un aprendizaje que te hace ir siempre un paso más allá intentar que cada obra que hagas pues de un pasito más porque al final todo te va a llevar a un sitio u otro yo creo que no seríamos las personas que somos ni tú ni yo si no llevásemos antes cuatro cinco o seis años fracasando intentando publicar entonces es un camino es una carrera de fondo que hay que iniciar y por la que mucha gente te diga consejos o te asesore acerca de cómo hay que llegar lo cierto es que no hay ningún secreto ojalá fuese tan fácil entonces es que cada uno vaya encontrando su camino y que pelee por lo que considere suyo y sobre todo que disfrute porque al final si no disfrutas y no te vas a dormir cada día y te levantas pensando wow estoy haciendo esta obra me encanta me apetece sentarme a escribirla es muy difícil conseguirlo tiene que obsesionarte hasta un punto en el que tu felicidad se base se base en eso sé que suena un poco loco pero pero tiene ese punto de narcisismo emocional y en el caso de me encanta por el chat es como que bien habla este chico en el caso de en el caso de Tony porque además yo creo que sobre todo desde mi percepción desde fuera como para nada ilustradora se ve como que incluso las personas que dibujan o que se dedican a todo lo que es la parte de ilustración necesitan ya no solo tener un dibujo X sino que además aunque sea yo lo percibo así tener muchos seguidores el tema de aparte de sumarte el influencer porque eso es lo que va a hacer que tu arte llegue a muchísimo más y entonces alguien se va a poner en contacto contigo y tal como que le dirías a alguien que está justamente en esa situación de que me quiero embarcar pero que por cierto por el chat justo que acaban de pasar están vuestras redes para la gente que quiera seguirles pues ahí podéis chequearlas muchas gracias pues dependiendo mucho de la etapa en la que la persona esté estás al principio yo te diría que disfrutarás de todo del aprendizaje o sea de querer llegar hasta el punto que creas tú que es oportuno o que abarcas entonces si estás empezando pues lo primero que vas a hacer es querer dibujar como tus artistas favoritos o un estilo así pues dedícate a ello ves probando ves trabajándolo hasta que lo consigas una vez lo consigas pues bueno llegan las siguientes partes y las siguientes ambiciones que tengas si en este caso es publicar pues bueno es como bien ha dicho Sergio es hacer historias ir probando y haciendo viñetas y mejorando la narrativa entre ellas y probando a las editoriales seguramente con la primera obra que hagas no vas a entrar ni con la quinta pero al final con la sexta a lo mejor tienes posibilidades porque has estado practicando y aprendiendo de todas las anteriores entonces es un poco ese proceso sobre todo como bien has comentado el tema de redes desde el tema de redes es importante hasta cierto punto es importante pues bueno al final el trabajar de ilustrador o de dibujante de cómics no es solo el entrar en una editorial y ya está y se acabó porque yo publico cómics y ya está no es como mucho más y abarca otros campos que seguramente tengas que desarrollar o tengas que involucrarte como el artista y asistir a eventos este tipo de cosas para que bueno que al final la carrera o el trabajo de ser ilustrador salga rentable al final o que pueda subsistir de hacerlo y una vez con eso o sea subiendo cosas a redes al final vas creando un portfolio y es mucho más fácil pues conseguir tanto comisiones como como que una editorial se fija en ti pero al final no es tan importante que tengas cierto número de seguidores sino que una editorial al acercarse a tu perfil encuentre esos puntos o ese tipo de click que le digan a la editora de turno ese es el chico o chica que quiero para este cómic al final es un poco el cambio de chic que me hizo Belén Ortega que estuvimos en Tenerife hablando bueno tuvimos varios días con ellos y justo hablando me le dijo de tú dibujas para redes pero que hay detrás de eso que quieres conseguir con eso si quieres conseguir ser dibujante de cómics publica en tus redes partes de esos cómics que quieres trabajar si quieres ser solo dibujante de ilustraciones dedícate dedícate a eso entonces es un poco cómic pero lo que es importante para dibujar cómics es hacerlos hacerlos y terminarlos entonces las redes guay te van a conseguir un contrato un contrato editorial ni mil ni dos mil ni veinte mil seguidores te van a conseguir un un artista ley que te salga rentable económicamente al final es asistir a eventos para el artista ley o hacer cómics y publicar cómics y mandar porfolios para 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 ser dibujante de cómics al final las redes es solo una muestra de lo que haces para pues para divertirte como bien he dicho al principio pero también pues eso para para que tu arte pues puedas llevarlo hasta donde quieres no sé si me he explicado sí además han dicho una cosa que me parece también muy muy óptima que es algo que a veces pues se pasa se pasa por alto que es el hecho de acaba un cómic ¿no? y y como la diferencia la proporción entre gente que ha acabado un cómic y gente que publica es mucho más pequeña que la proporción entre la gente que nunca acaba el cómic y la gente que acaba un cómic ¿no? y lo mismo para cualquier tipo de obra ¿no? entonces la importancia de al final si quieres publicar un cómic acaba un cómic primero eso es lo primero sí que tampoco es el mismo trabajo el de una ilustración por muy elaborada que sea que al final desarrollar un un trabajo narrativo de dibujo es distinto y al final tanto distinto por por forma de trabajarlo como distinto anímicamente y y y no sé cómo explicarlo pues hay que hay que estar mentalmente preparado para que al final digas guau es que quiero hacer en seis meses doce meses doscientas páginas a lo mejor un dibujo así que te apetece hacerlo pero doscientas páginas no es que te apetezca es que las tienes que hacer claro no y no solo eso sino que al final no nos entrenan o no nos no nos forman en los sitios en los que realmente se da clase para esto a luego a mover proyectos entonces también el hecho de terminar un cómic o de terminar cualquier obra que hagas también te educa y te forma en el hecho de decir vale pues voy a enviársela a este editor que he conseguido su contacto en esta convención porque creo que puede interesarle mi trabajo o en cambio se la voy a enviar a este que sé que jamás me va a publicar pero me interesa que sepa quién soy de cara al futuro entonces te obliga a hacer estrategias y mapas mentales que al final también es importante porque estamos en una carrera de fondo pero también en una carrera profesional entonces también teniendo esa visión global de hacia dónde quieres ir pues es importante que aprendas a moverte porque al final de nada te sirve ser un guionista o un dibujante increíble si luego las obras las terminas y las metes en un cajón entonces el hecho de terminarla aunque sean poquitas páginas o lo que sea te obliga a decir bueno pues ahora voy a intentar mover esto que es muy importante también y bueno yo de última tengo a lo mejor esto no se puede decir todavía pero como hoy han salido a las entradas del salón del manga de Barcelona ¿se tienen planteado estar por ahí? seguro seguro que seguro que no soy yo como última tengo una que me ha gustado que la ha hecho el chat y me ha gustado que es si pudieseis soñar a lo grande un poquito y que el éxito siguiese cosechándose ¿qué preferiríais si tuviese selección? ¿una serie de anime o un live action? uuuu dispara tu primero uff siempre Sergio y yo comentamos que nos gusta más el live action por el hecho que hemos sido siempre toda la vida muy peliculeros a la hora de bueno del entretenimiento pero claro teniendo en cuenta y ya hablando profesionalmente en un anime al final sí que podría estar yo de diseño de personajes o entonces al final sé que me llenaría mucho más el hacer ese trabajo que nosotros pero bueno la película y podría el cine muy palomitera sería genial pero al final bueno siendo realista el camino te lleva a lo que te lleva y es al anime y a este tipo de trabajo tú Sergio tenías trabajo en los dos así que puedes ser más honesto ojalá luego la productora pueda hacer lo que sea pero bueno sí que es verdad que yo creo que le pega más le pega más el live action por el mero hecho de que al final la obra hace apología a eso sin llegar a ser serie B pero sí que es verdad que hacemos un poco parodia incluso en algunos momentos o un ejercicio de consciencia de que estamos versionando esos momentos pero desde luego ojalá lo fuese y guardarnos la serie de animación para otros proyectos de futuro que cuando los veáis ya veréis como diréis ah pues esto de animación molaría mucho ojalá ojalá a mí me encantaría además creo que es una obra que pega mucho en ambas porque a veces hay obras que dices esto no lo quiero ver nunca en live action o viceversa y en este caso como que pega perfectamente en ambas por eso me parecía guay la pregunta pues muchísimas gracias por haber estado hoy aquí no retenemos más que sabemos que la gente tiene hambre y para cenar y súper interesante todo y sí lleven sus tomos para que se los firmen que hay gente que quiero que y claro que sí lleven sus tomitos para la firma y esperamos volver a teneros por aquí con más obras la verdad así que con muchas ganas sí con ganas de leer también el final de Back Home que le queda poquito muchísimas gracias de verdad por estar aquí y gracias obviamente al chat para también estar el resto bueno gente de chat nos vemos el domingo que al final no será entrevista con galloneros se pasa el martes pero no bueno el domingo es sorteo para subs así que nos vemos por aquí y lo dicho muchísimas gracias y nos vemos chicos chao chao gracias